Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito, que quiero ser tu dueño Morena, morenita, morena encantadora Regálame un besito, porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, conmigo llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, que mi alma llevaré Si a un día en el camino me llegan de matar Con un tierno suspiro, te mandaría avisar Si a un día en el camino, me matan de un balazo Con un tierno suspiro, te mandaría un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, conmigo llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, en mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, conmigo llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata, en mi alma llevaré Recuerdos de una ingrata, conmigo 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 llevaré